hola hola chicas muy buenas tardes mira quién tenemos aquí lo debe apelar él pensó que no iba a grabar hoy pero aquí está miren qué cosa más bonita como me dejaron a mi negro mire estamos aquí en la parte de fuera de trabajo de mamá son las 3 y 24 de la tarde comenzamos hoy súper tarde mira ya necesitaba pelarse el pobre que andaba con esas pasas a millón y estaba al sao como están chicas hoy por acá es martes no sé si estamos a 23 24 ni idea que mi vida si eso es de mami hoy por acá estamos creo que a 23 24 no se lo voy a estar dejando la fecha y como están espero que estén muy muy bien es martes les dije si hoy es martes comencé a grabar súper tarde pero no importa aquí vamos a estarle grabando contenido ahora repito voy a recoger a mi mamá quiero pasar por el supermercado de safe a love que hace años que no voy a ir y hay uno cerca de aquí casualmente me están en mi vida fue sin querer casualmente y donde están pelando el niño pero tenía que venir primero recoger a mi mamá no te dolió aunque sin querer mi vida quiero pasar por allí a ver si busco unos refrescos unos refrescos de paquetico que hace tiempo yo los compraba y espero que todavía haya vamos a ver chicas le vamos a estar grabando lo que suceda en la tarde de hoy como siempre le digo por favor regálame un like y déjenme un bonito comentario si no te has suscrito no dudes en suscribirte aquí vas a ver siempre blog muy sano yo les comparto lo que hago el día a día en mi casa como ama de casa y creadora de contenido aquí está mi pichón mi otra pichona sala a las cuatro y media de la escuela así como les digo quédense aquí no se me muevan para ningún lado compartan el vídeo para seguir llegando a muchísimas más personas maravillosas como son ustedes y gracias por siempre apoyarme ahora donde te dices aquí y bueno las dejo y nos vemos como en un ratico ahora en el supermercado voy a ver si encuentro lo que andaba buscando 2 minutos con 20 segundos llevamos aquí dando muelas mira dile a la chica no olviden de suscribirse al canal de mami arroz con mango y le echaba pescado esos son los minutos que estamos aquí que van corriendo mi vida y para que el número 2 no se quita porque son dos minutos y están corriendo los segundos ahora en un ratito va a cambiar para tres minutos bueno chicas no les sigo grabando después aquí un ratito bueno chicas ya estamos aquí en la casa les cuento que no pude pasar por el supermercado porque cuando recogía a mi mamá que doblamos así en la esquina donde está la parada ahí había una muchacha una amiga de mi mamá ya me dio a iliana vamos a recogerla por favor que casualmente vive como cuatro cuadras antes de la casa de nosotros y lo bueno ya la recoge y seguir directo para acá así que no me dio tiempo a pasar por lo que es la bodega de seis palabras porque quería pasar ahí a ver si encontraba unos refrescos que hace mucho tiempo ya los compré y bueno voy ahora a cambiar mi ropa para ver si voy y recojo recojo natalie y virar rápido para hacer las uñas mi mamá que lleva días detrás de mí ame las uñas me las uñas y yo soy mami mañana pasado y no ahora no una cosa la otra pues le voy a estar rapidito haciendo las uñas ahora cuando recoja a natalie voy a cambiarme ahora sí en un dos por tres y ponerme en acción ya otro día pasaré por por ahí por por seis falos ya cuando vaya por aquella zona porque por aquí por donde vivo no hay ninguna bodega de ese tipo bueno chicas voy a ver qué acontece en la tarde de hoy y le grabaré lo que hagamos le voy a estar grabando un poquitico de proceso de las uñas y el resultado también se lo voy a poner aquí para para ver qué va a inventar hoy porque ya siempre cuando le toca hacerse sus uñas a ella le gusta inventar mucho y ponerse colores muy llamativos bueno las dejo y nos vemos en el proceso de realizarle las uñitas a mi mamá miren quien llegó aquí me escuchó me escuchó hablando y vino para acá que estás comiendo dame un pedacito plis gracias recuerda que la mañana no se pueden recordar porque no fueron a la bodega con nosotros que el viaje cuando compramos eso ustedes se recuerdan no nos parecemos así no somos igualito la misma nariñata de porrona tenemos los dos ya no mira mi pelo ahí sí ya lo vieron que para que le recortaron que ya estaba alzadito alzadito dale que voy a cambiar mi ropa y miren allá atrás lo que tengo aquí atrás los arbolitos de navidad que tenía en la sala los pasé para aquí dale bye dile bye y nos vemos ahorita y por acá andamos con la clienta más complicada que tengo yo que es mi madre la mujer que me parió la que me trajo el mundo miren ella siempre viene con unos diseños que tú dices oh my god pero no este viaje se portó súper bien desde que ustedes vean el resultado final quedaron preciosas y ella muy feliz miren el resultado final díganme qué les pareció si les gusta qué fina y qué bella se ven esas uñas mi vida las hice yo aquí estoy acomodando la manito para seguir tirando fotos y grabando vídeo algunas fotitos las estuve publicando en mi instagram y así estuvo quedando el resultado final bueno chicas una vez que terminé de hacer en las uñitas a mi mamá nos pasamos a recoger la casa yo siento una satisfacción cuando en la tarde si nosotros limpiamos todo todo lo que es la casa y se queda totalmente recogida todo limpio ese olor así a limpio a cloro hay que rico hay veces que no hago nada en la mañana y digo en la tarde vamos a hacer todo y así al otro día cuando me levanto está la casa completamente limpia hoy aquí todo el mundo está en acción mi mamá limpio bien su cuarto natalie estaba también recogiendo por allá atrás su cuarto y nosotros aquí en un equipo mi vida mi mamá mojaba todo yo araganiaba después ella secaba como pueden ver aquí tiramos bastante agua como les dije todo quedó súper súper limpio ahora pasamos para acá para la coger la terraza había un poquito de reguero pero bueno todo va a quedar muy pero muy organizado díganme en los comentarios qué tal les pareció las uñitas y mamá ella es súper feliz y contenta este viaje se portó súper bien porque le juro cuando yo le digo que es una una clienta como yo una clienta complicada es verdad ella a veces me trae cada diseño que quiere que yo le haga que a mí no me gustan pero a ella le gusta pero como ella es la que se lo está haciendo pero yo le quiero hacer lo que yo quiera así es un arroz con mango que formamos nosotras dos que al final comemos un poquito de aquí un poquito de allá y realizamos unas uñitas espectacular ya cuando termine de aquí de limpiar voy a estar haciendo una comidita algo rápida y quiero hacer un un arroz con vegetales y camarón que por supuesto va a ser para nosotros porque mi mamá después de las cuatro y media no come absolutamente nada lo que se come algunos fruticos y eso pero comida como tal no come nada y ella no puede comer camarón es totalmente alérgica a los mariscos pero deja que ustedes vean les grabé ahí el proceso el proceso no como quedó la comida y quedó riquísima miren cómo vamos a concluir el blog de hoy estuve haciendo este arrocito mixto por ahí está natalie que está probando miren esto que cosa más rica nada que envidiarle un arroz chino nada 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 cuando sea grande voy a abrir mi propio restaurante tienen esto camaroncito tiene jamón tiene vegetales coge de aquí ay mira lo voy a echar a broc con bueno menos mal que es para nosotros mete la cuchara y si es para nosotros dale haz un marca listo como quedó dale uno, dos y tres nos fuimos la gente se va a quedar con la cabeza yes, no o si también no lo has probado bueno ella todavía no lo ha probado lo apruebas o no lo apruebas que es rico tu mamá sabe cocinar o no sabe cocinar ay que graciosa que graciosa tu sabe que yo sé cocinar bueno ¿cuál de las dos leches más? esta esta bueno ahora sí me despido chao pescado espero que hayan disfrutado del video porque la comida lo siento pero no no hay para ustedes es solo para nosotros después les paso las recetas si desean es súper fácil de hacer nos vemos en otro videito chao pescado adiós chao pescado chau pescado chau pescado chau pescado